Que le daré, que le daré, no tengo quien Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúbalo por él Ocúbalo por él Ayúdanos con las panas, hermano Oh, Dios Ayúdanos con las panas, hermano Alza tu voz, alza tu voz, hermano Con muchas cuentas debo a mi salvador Aleluya Si pagar pudiera su grande amor Si señor, si señor Le daría todo mi ser Que le daré, que le daré, no tengo quien Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúbalo por él Ocúbalo por él Aleluya 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 Si David, tu siervo, quien fue el gran rey Cristo vive, Cristo vive, tu siervo Y que mi tesoro llegó a tener Gloria a Jesús Con sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo suyo lo ofrezco Cántalo, cántalo, tú me cerró Que le daré, que le daré No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Gloria a Jesús Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amor Que le daré, que le daré, que le daré Que le daré, que le daré Mi vida presencia, mi vida esencia Dios sabe a Jesús, su vado o madre Con ese primer proyecto de ministerio de alabanza Cielo nuevo Dios te va a dar La guiana ofrenda de palma Para Cristo Jesús Verdad que no hay nada Que darle a Él No tenemos nada Amados hermanos Vamos a ofrecerle a Él